y cómo será el transporte de este alimento. Gracias, muy buenos días para usted y todos nuestros televidentes. Luisa Fernanda, pues le cuento que esta leche va a ser transportada hoy mismo. La forma como va a ser llevada, nos la cuenta el Coronel Javier Gutiérrez, él es el comandante del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate Nº 2, Cacique Alonso Seque. Coronel, cuénteme cómo va a ser el transporte, quién gestiona este alimento para nuestros compatriotas en Cúcuta. Muy buenos días, soy el Teniente Coronel Javier Antonio Gutiérrez, de la 2, comandante del Batallón de ACPC Nº 2, Cacique Alonso Seque, del Comando de la 2ª Brigada. Me permito informarle a la opinión pública que el Comando del Ejército, a través de la Acción Integral, ha realizado unos esfuerzos de coordinación a través de FEDEGAN y FUNDEGAN, y en el día de hoy se está materializando, como lo pueden ver ustedes, dos toneladas de leche en polvo que será llevada a la frontera, al municipio de la ciudad de Cúcuta por los medios logísticos del Batallón de ACPC. El Comando de la 2ª Brigada ha efectuado las órdenes directas para materializar esa entrega, especialmente a la población que ha sido víctima de la deportación por la hermana República de Venezuela. Coronel, esta leche va a ser llevada el día de hoy, ¿se prevé llevar algún tipo de alimento diferente a este? Bueno, en principio lo que vamos a hacer es la canalización de las dos toneladas de leche, y posteriormente las otras instituciones, las otras empresas que se han vinculado a través del llamado que le ha hecho la acción integral del Comando del Ejército materializarán otras entregas en la ciudad de Cúcuta. Coronel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A ustedes les cuento que ya la gobernación por fin tiene un plan de contingencia para las personas que van a llegar a Barranquilla, que son deportados de Venezuela y entran por Paraguachón. Ellos ya han activado las alertas, el comité de apoyo se hizo la primera reunión el día de ayer, y ya tienen todo previsto para brindar ayuda a estos compatriotas que llegan desde el vecino país. Nosotros estaremos, por supuesto, muy pendientes desde Barranquilla de toda esta situación. Lewy Forrest, El Tiempo Televisión, porque usted elige que le cuenta las noticias. Lewy, gracias por su formación.